Hola amiguitos, miren nada más para mostrarles esta pequeña alofofora capitosa variegada sobre San Pedro Tuve un poco de oxidación, pero pues está perfectamente sujetada Nota ya tiene aproximadamente unos 20 días que se injertó Normalmente no aplico nada a la herida, ya que prefiero que seque por sí sola Pero al ser variegada o tener partes cloróticas como estas totalmente amarillas Prefiero aplicar o azufre, o en este caso aplique tierra de diatomeas Y eso le ayuda a tener una mejor cicatrización Igual ustedes si lo quieren intentar así, ahí está el tip Se las muestro, el porto está de muy buen tamaño como se puede ver Y así va la pequeña a unos 20 días de haber sido injertada Está perfectamente, se mueve toda, es más Como siempre ya saben los invito a compartir Les mando un saludito y por aquí seguimos